Música 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 Esto se va descontrolado Eeeh Eeeh Wuh Por favor Esa es hora, no es mach No Estoy Estoy chequeado No Jajajaj Esa es la llama la carnícera Ooooo Música 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 No está deteriorada, está hecha verga. Chupame la pija, yankee. Uy, me hizo verga la casa, Tommy. No, la paré. Tommy, si ahora vas a pegar. Si lo cagué a tiro, pero me tocan unos paquetes de hierba. No tienen ni brazo ni piedra. Si, una vez lo hicimos, me acuerdo. Casi se me encidó la mano, se me cae de lepra. ¿Y ahora cuándo más te encidó? No, ¿y cuál era? No, no, me cagó de costado, Stinilla. Bruxer, no te imaginas cómo sobra comida ahora que te lo estás acá. A ver, chicos, ¿esto cómo va? Chicos, chicos, dejad a mi colega porque... Es argentino. Déjenmelo a mi papá. El asador siempre con su vasito de vino. Gracias, carajo. Un aplauso para el asador. ¿Qué haces, amigo? No, por trolear. Está caliente, por favor. Sentado. Un aplauso para la ropa. Vuelve. Al mí. ¡Al mí! ¡No! ¿What? No quería ver, segundo. No, ¿por qué una asada? ¿Por qué? NOOOOO, gira la puta que te parió. jaja chupame la pinja y seguí yo se pon... unas hadas son en medio... no... acá se mira como digitaaa amigo, y si es que dice... ¿que? falleció está entrenando cuando vuelvo le digo a mi mamá me dice mamá, pero yo no quiero que vayas porque mi mamá había entendido Siria y en ese momento Siria estaba en guerra estaba todo un desastre no sé cómo te vas a ir ahí, un país en guerra y yo, ¿a dónde me voy? ¿no me dijiste a Siria? digo, no, 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 Serbia, Serbia y nada, nos matamos de risa en mi casa ¿que hace un perro con un taladro? ¿está ladrando? ¿está ladrando? ¿está ladrando? ah, es un chiste, que buen chiste hola amigo ¡no! soy de cartón listo ¿qué? ¿qué? ¿qué haces en él? ¿aló? ¿cuál? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? sí, estaba muerto ¡chanela! ¿me cantaste? sí ¿estás quemado del cerebro? ¿qué haces? queda el tractor, a mí, anda con una rota nueva ¡mise! ¡oh! ¡ah! 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 ¿Dónde van a pasar? Más darle replay yo sé que te gustó, que curioso